Concejales de la Patria ratificaron este 23 de enero su compromiso con la revolución y lealtad al presidente Nicolás Maduro durante la gran marcha caecida este miércoles en el municipio de Lagunillas, la cual estuvo comandada por el alcalde bolivariano Leonidas González y el Poder Popular para conmemorar los 61 años del derrocamiento de la dictadura en Venezuela. Y hoy es un día de democracia para nuestro país, ya que hace 61 años cayó una dictadura que negaba el derecho al voto, el derecho a la democracia, el derecho a la libertad. Nosotros somos defensores de la libertad, defensores de la democracia, el socialismo es democracia y es libertad. Somos los que levantamos la voz del pueblo y por eso estamos en la calle. Estamos en un día de alegría, de entusiasmo, con un sol radiante que nos dice que estamos todos los días presto que nunca a defender esta patria soberana por el bien de todos y cada uno de los venezolanos y las venezolanas que hacemos vida en este pueblo. Junto a los CLAS, junto a las UVCH, haciéndoles saber al pueblo que nosotros somos mayoría, que estamos respaldando a nuestro presidente, respaldando nuestra revolución. Y bueno, esté aquí presente y seguiremos en batallas en todas las que vengan. Hoy estamos aquí, nuestro pueblo heroico, defendiendo una vez más la paz y la democracia de esta revolución para seguir dándole continuidad permanente aquí en Lagunilla y en nuestro país. Aquí hay una revolución que se está levantando con jóvenes, con mujeres, con ancianos, con viejitos, con todos estamos aquí empujando esta revolución. Los legisladores de Lagunilla rechazaron los hechos de Guarimba y llamaron a la paz y unión de toda la ciudadanía.